Vámonos, buena noche Y mira nada más Eso se va a descontrolar, mira nada más Pania 97 Sobecito, sabe María, 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 María Y el palo Se quiere quemar, se quiere quemar Con sentimiento Échale mi ruido a la mano Pania, 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 Pania Y el famoso Se quiere quemar, se quiere quemar Y el otro famoso Ya, no vuelvas a buscarme Tú te puso por tu decisión Tú pagas su presión Ya, te diste cuenta Pania, 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 Pania Mi reina es el Vale nada sin mi amor Toda la pastra vida Pania, Pania, Pania Ya, 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 vete de aquí Ahora mi maestra Y te deseo La bella de un día Que seas muy chiquita Ya, 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 vete de aquí Y te quiero sufrir así Ya, 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 vete de aquí Ahora mi amor Que vivir Que es un nuevo amor Organización Y de reacción 24 de enero Y el pecho de exo Pero de braña Vamos sobre todo Para el de los amor Hasta aquí Para La mano del torero Vamos La mano de la vida El impresionante Omar Rojas Vete de aquí Desde Querétaro La bella Majito Desde Guajizanza Mi chiqui Chiqui Ya, ya, ya Hermanos Padilla Vete de aquí Mi chamangos Los Padilla Sabroso Para Pruebas Merejo Lejos Y unión Y Somos Rubio Y Pequeno Pasas Quien Llega la Pania Pabria El impresionante Omar Rojas Pabecito Pania, Pania Pania, Pania Pania, Pania, Pania Y el parazo Seguro el que va Seguro el que va Y el otro Vamos Mi chamangos Los Padilla Pania 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 Ya que Ahora Vete de aquí Para Los cámaros En los lugares Dice El mejor Dice Muy feliz La Pania La Ya, ya, ya Vete de aquí Y toda la perra vida Para vivir, vivir, feliz Para Jorge, Paquero, Chacán Mentira en la rueda Mentira Siempre Vaya Para los caipanes Padito, pato y deseoso Vivir, 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 mi chamaco, pitumbo, que yo lo pasé Para que se les da Como San Felipe Gracias por el pasé Levantando el sol Levantando el sol La señora Toni Mi sabroso chocolate Mi chola de chulas Hermoso regalo Impresionante Omar Rojas Sabroso